Tras la salida de la nueva tropa están siendo muchos los intentos por averiguar cuál es su mejor combinación, así que hoy estraigo el que a día de hoy es su mejor ejército. Bienvenidos al canal, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo de estrategia en el que hoy vamos a aprender a utilizar la nueva tropa para el meta de Clash of Clans, el druida cambia piel. Sé que no se llama así, que es que yo lo siento, pero es que tener dos tropas con el mismo nombre se me acaba haciendo un lío todo, así que lo llamaremos cambia pieles. Bueno, ¿cuál es la combinación que al menos ahora mismo está resultando más eficaz? Pues el combo del 6-8-6 y creo que es muy fácil denominar el ejército por estos números porque así nos ayuda a memorizar la combinación de ataque. Son 6 druidas, 6 cambiapieles y 8 valquirias, o bueno, 6 druidas, 8 valquirias, 6 cambiapieles, 6-8-6 que es más fácil de memorizar. Luego podemos apoyar con un centínel aprendiz, 2 headhunter y un super rompemuro para rematar lo que es la combinación de ejército. Respecto a los hechizos, atención, vamos a emplear dos crecimientos salvajes, sé que puede parecer mucho, pero ahora vamos a ver la utilidad que tienen. Dos furias, dos hielos y un hechizo de esqueletos porque en TH15 y 16 nos ayuda mucho frente al monolito. Y sé lo que estaréis pensando diciendo solo, pero es que yo soy TH14, por ejemplo, tengo las nuevas tropas, pero es que no tengo druidas, ¿qué hago? Bueno, lo importante, como digo, es que nos quedemos con la idea del ataque de esta tropa que nos va a servir de support, ¿no? Como un healer que va recuperando la salud y luego se incorpora al ataque. ¿Esto qué es lo bueno que tiene? Que podemos llevarlo con cualquier otra combinación de spam terrestre que nos guste. Super boleros o, por ejemplo, este combo que en TH13, TH14 se ve también bastante, como son los yetis y las super arqueras. Pudiendo llevar en TH14 nuestros druidas, bueno, nuestros druidas cambiapieles, de apoyo. También existe la opción, por ejemplo, desde que en TH11 os donen en el castillo un par de cambiapieles para emplearlo, yo que sé, en un ataque de brujas, por ejemplo. Aunque a mí en TH12, TH13 me gusta más llevar en el castillo cuando llevo lanzatroncos, lo que viene siendo un par de yetis con un hechizo de furia. Pero si queréis probar los cambiapieles, también funcionan bien. Vamos a ver, por lo tanto, las repeticiones y los ataques en cuestión. He estado probando y la verdad es que me he sorprendido de la eficacia de esto. O sea, ya os digo que he conseguido hacer plenos prácticamente, o sea, a la primera, todas las bases que me ponían desafíos. Bueno, ¿cuál es la idea fundamental? Pues bien, dependiendo de la aldea que tengamos enfrente, tendremos que adaptar nuestro ataque o más bien el empleo y uso de nuestros hechizos de crecimiento salvaje. Por ejemplo, yo en este caso he tirado los héroes separados, o sea, no los he tirado junto a mis tropas. El rey y la reina para limpiar el lateral izquierdo y nuestro cuartel de asedio en la parte de arriba. Aquí estoy llevando todas las tropas hacia el propio ayuntamiento para acabar con él lo antes posible junto a la habilidad del centinela. Las druidas y los cambiapieles van limpiando y abriendo la muralla, obviamente de refuerzo a la luchadora porque esa catapulta de la izquierda se me había quedado en pie. Y fijaos que el cuartel de asedio también ahora ya con un par de osos invocados de los cambiapieles empiezan a hacer de tanqueo a las valquirias que llevo dentro del castillo. El empleo en esta ocasión del hechizo de crecimiento salvaje va en función de que yo quería entrar por esa zona y obviamente hay que usarlo justo donde mayor concentración de defensas hay, véase Águila de Artiería, Monolito y Torres de Arqueras en múltiple. Además me salieron los teslas así que mejor que mejor. Y fijaos que con el hechizo de crecimiento hemos estado paralizando el Águila de Artiería con los dos hechizos de crecimiento durante todo el ataque, permitiendo que nuestras druidas cambiapieles, nuestras druidas se mantengan con vida hasta el final, incluso sobrándome las habilidades de los héroes. Esta digamos que es la entrada más tranquila, la más segura con los dos crecimientos salvajes sin dejarnos el ayuntamiento. Pero que ocurre por ejemplo con este tipo de diseños tan típicos en el meta, bases medio cuadradas, pues aquí nos vamos a arriesgar y vamos a dejar el ayuntamiento para el final. Fijaos, tiramos todo de inicio un buen ejército de spam, primero las druidas, segundo los druidas cambiapieles y tercero las valquirias cuando abramos la muralla. En esta ocasión incluso observad que se me desvían los reyes, pero es que el ataque va tan fuerte que consigo las tres estrellas de igual modo. Una vez más, crecimiento salvaje para el ayuntamiento y en este caso con una función de passing. ¿Qué significa todo esto? Pues que estamos usando el crecimiento salvaje para redirigir nuestras tropas. Al volver invisible la zona del ayuntamiento, estamos creando un pasillo, un passing lineal hacia la zona de arriba. Es decir, estamos usando nuestro crecimiento para que nuestro combo de druidas más druidas cambie pieles. Perdón, es que todavía el nombre no adaptó. Bueno, como digo, el combo de doble druida y valquirias vaya limpiando en línea recta desde abajo hacia arriba. Los héroes al mismo tiempo limpiando la zona derecha. Y fijaos que aunque el ayuntamiento esté para el final, como estamos volviendo invisibles una gran cantidad de defensas importantes, nuestras tropas prácticamente no han sufrido nada de daño. Nuestros druidas cambia pieles han recuperado la salud de nuestras druidas salvajes durante todo el ataque. Y cuando llegamos al final tenemos que conservar. Y esto sí es importantísimo. Atención, cuando os dejéis el ayuntamiento para el final y estéis usando el hechizo de crecimiento salvaje en el ayuntamiento, tenéis que llegar siempre al último tramo del ataque. Es decir, cuando el ayuntamiento se vaya a hacer otra vez visible, tenéis que guardaros siempre un hechizo de furia y una congelación. Eso es el salvavidas. Si llegáis al final del ataque con esos hechizos, una furia y un hielo es pleno asegurado. 100%. Vamos a verlo una última vez. Ahora después también os quiero enseñar la combinación para ayuntamiento 14, que es igual de ganadora. Pero la idea la repetimos porque, bueno, como digo, es muy similar. O sea, tenemos que llevar un ejército de spam terrestre, véase, mantener nuestras tropas juntas. Y luego, mientras que nuestros druidas cambia pieles, recuperen la salud de nuestras tropas de ataque. Aquí en este caso llevamos la doble combinación de crecimiento salvaje. Y vamos a paralizar el centro que tiene todas las defensas importantes. Catapulta, águila, ayuntamiento, etcétera, etcétera. Pero fijaos que la aldea de repente se convierte en un donut prácticamente. O sea, estamos invisibilizando el centro. Pero permitiendo que nuestros héroes y nuestras druidas vayan recorriendo toda la aldea por los alrededores. Y ahora con la finalidad de que converjan, de que se junten una vez más en el extremo opuesto. Para eso estamos llevando también el hechizo de esqueletos para entretener el monolito. Y fijaos como druidas por abajo, cambia pieles por arriba. Nuestros héroes están acabando con el diseño rival. Y como os he dicho antes, llegamos al momento clave. Nos reservamos hechizo de furia y congelaciones para el tramo final. Nuestras druidas, aquí decido enfurecerlas sobre todo para que me abran la muralla. Porque aunque se me mueran las tropas y salten con las trampas de salto nuestros osos de los cambia pieles. Llegamos al final con los tres héroes. Habilidad del rey, habilidad de reina, habilidad de la luchadora y un par de valquirias que se habían quedado en pie. En definitiva, pleno asegurado. Porque nuestros héroes, ya cuando no quedan casi defensas, son totalmente poderosos. Así que este es el ejército que os recomiendo el 686 para nuestros ayuntamientos 15 y 16. Pero si estamos en ayuntamiento 14, podemos adaptarlo a otras variantes. Por ejemplo, la de druidas y super arqueras que os mostraba al principio del vídeo. Pero fijaos que la idea es la misma. En lugar de llevar tres tropas, valquirias, druidas y cambia pieles, estamos llevando también tres tropas. Pero son yetis de tanqueo, nuestras super arqueras por detrás y luego nuestros cambia pieles. No es como el mismo orden. En vez de llevar druidas, estamos llevando yetis. En lugar de estar llevando nuestras valquirias, estamos llevando super arqueras. Aquí también he optado por incluir el hechizo de crecimiento salvaje, aunque solo uno en lugar de dos. Porque me parece interesante. En ayuntamiento 14 igual no se utiliza tanto. Pero fijaos que estoy permitiendo que la luchadora haya podido eliminar tranquilamente todo el compartimento de la derecha con el águila de artiería. Y ahora vaya a eliminar también la zona de arriba una vez que se pase el hechizo. Repetimos la idea de llevar dentro del castillo del clan que nos hayan donado un par de yetis con un hechizo de furia y las valquirias que había también por ahí. Nos quitamos el ayuntamiento y fijaos, invisibilidad, congelación, lo que haga falta. Pero la luchadora ya, una vez que se pasa el hechizo de crecimiento, está delante de las defensas. Así que con su habilidad y nuestros hechizos vamos a eliminar todo el tramo de arriba. Al igual que en el ataque anterior, llegamos al último tramo con prácticamente todos los héroes y sus habilidades disponibles. Así que las tres estrellas más que garantizadas. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos mañana en el siguiente con mucho más Class of Clans. Gracias.